¡No! ¡Noooo! Muy buenas a todos y amales, aquí Spine Fury como te viendo un día más en el canal de TGN en español aquí como te viendo en la sala recreativa que todos nosotros queríamos tener en nuestra casa, vengo a tener un nuevo juego y lo he visto en los comentarios Metal Slug X, vamos allá chicos, porque este hay que jugarlo, esto hay que fliparlo aquí chicos aquí, venga, entramos Metal Slug X Insert Coin vamos a poner 15 queretitos, perfecto vamos a ver chicos ya sabéis tenéis que dejar vuestro like y suscribiros al canal voy a coger este, vale perfecto eh vale o está aquí, mirando aquí perfecto misión 1 a ver disparamos por aquí what the fuck vale, vale, one moment aquí perfecto eh, eh tranquilo eh cuidado con la bomba ahí, perfecto venga, viene por aquí madre mía que música, ¿no? toma chavalín dámela ahora sí eh, que te quedas con el dinero fuera no me tires bomba eh, no me tires bomba fuera el decotero vale me ha dado algo dinerito me ha dado dinerito me ha dado con la bomba toma vale, perfecto le quitamos la cuerda madre mía con el tanque, chaval para, para, para para que lanza bomba esto no me fío no me fío no uff 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 fuera vale desde lejos me dio la bomba yo lo sabía yo lo sabía que me daba la bomba chaval pero que le pasa a esto perfecto pero si lo que ha hecho es rozarme lo que ha hecho es rozarme, chaval vaya, vaya excusillazo, chaval bien a ver, mira what the fuck vale vale, le voy a dar a uno eh vale no sé como me he librado, eh no sé como me he librado no jeje librarte de aquí jejeje es difícil, eh venga donde aparecemos ahí, perfecto ahora sí ahora sí, chaval porque podemos romper todo perfectísimo vamos seguimos ay, el camello no móntate madre mía pelea de camello perfecto coge todo esto vamos vamos fuera, 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 fuera un bebé vale eh, bájate de aquí bájate que yo me monto aquí este fin chavalín mirad lo que puede hacer esto con ellos oh oh, 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 oh vale vale, perfecto helicóptero helicóptero por aquí helicóptero por allí fuera 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 de aquí cuidadín cuidadín vale seguimos hacia delante dale toma bomba 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 no no, 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 no no me lo rompe no me lo rompe vale, perfecto creo que ya se ha roto, eh fuera fuera no, 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 no cuidado abajo abajo dale, dale, dale dale, dale, dale dale, dale, dale fuera, 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 fuera perfecto mirad, chavalín cohetes para todos cohetes para todos uff oh como me voy a desconecto vale, vamos dale aquí, dale aquí, dale aquí, dale aquí, dale aquí no, 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 no continúa venga, vamos a seguir con otro venga, ahora perfecto perfectísimo perfectísimo súbete uff estos cohetes no me han gustado, eh lo voy a romper esta máquina fuera nooo fuera, fuera madre mía, chaval vale, rompele los cohetes rompelo bien fuera ay, no me da tiempo no me da tiempo chaval vale ahora dale arriba dale arriba vamos vamos pero 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 por qué no rompen los cohetes fuera 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 y por aquí por arriba por arriba vale, vamos hombre, menos mal menos mal compañero menos mal ni un prisionero genial misión misión una completada misión una completada genial perfecto ahí todo bien dámela porque aquí me voy a encontrar piratas vale estamos aquí como en una mina madre mía rayos láser chaval no me diga que me encuentro los murciélagos vale oh zombies one moment porque este vale tenemos que coger para arriba genial perfecto no no vale me he convertido yo en zombie en serio vale te convierten en zombie y después te matan perfecto todos los días se aprende algo nuevo no fuera 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 perritos fuera perritos fuera perritos vale vale perfecto nos acercamos y nos matamos creo que es lo mejor acercarte dale ahí fuerte dale duro dale duro papi rompele esto rompele el orto rompele el orto papi tira por abajo vale te acerca y le das con el con el cuchillo vale que me he convertido en zombie lo mejor es morir lo mejor es morir chicos vale perfecto venga no vale mira el cerdito madre mía cuando te conviertes en zombie creo que no puedes ni saltar vale perfecto eh fuera fuera mátalo dale genial no déjame vivir fuera fuera no vale chicos tranquilo madre mía que cartuchazo aquí un pollito no puedo hacer nada con él líbrate del mal toma chaval fuera fuera cuidado 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 fuera a ver si te le das bien aaaah no no me lo quitó el orto de la chinga madre vale tranquilo a ver que hay ahora vale un zombie vale le tengo que dar ahora a esto ah que lo que suelta también me mata vale perfecto se está poniendo esto un poquito difícil madre mía que hay que hacer para matarlos cuanto esto le tengo que dar vale tranquilo arriba perfecto subimos aquí subimos aquí no no fuera oh si papi si papi vente venid no porque vas tan rápido vale profesor doctor que estás mirando esto puede ser muy difícil ah muere 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 vamos a ver no no cuidado madre mía que me dan muy poco margen vale voy a coger este vale me voy arriba 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 fuera muerto 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 perfecto vale te he librado what the fuck what the fuck dale dale papi ay vale perfecto madre mía me convierto me convierto en zombie pero he cogido eso acércate 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 bien vale arriba hay otro cofre arriba hay otro cofre sube perfecto vale no voy a poder cogerlo mátalo 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 mércusillo vale perfecto vale pero no sirve de nada fuera 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 nada cuando te conviertes en momia cuando te conviertes en momia chaval no tienes que convertir en momia mátalo vale coge rápido perfecto bueno la verdad es que no me sirve de mucho porque al hacer momia creo que no me puedo convertir no puedo coger los poderes vale tranquilo aquí es que te tienes que convertir fi o fi vale tranquilo tranquilo coge esto cogelo genial puntitos para mi súbete por aquí vale genial esto también esto también vale que me puedo subir aquí ¿no? pero voy a coger esto cuidado que como no subamos después no lo podemos coger vale genial genial con esta máquina esto no me lo pero bueno pero bueno pero bueno pero bueno pero bueno pero bueno arriba 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 no puedo no puedo no puedo no puedo no puedo no puedo a ver ¿dónde tengo que llegar? ¿dónde tengo que llegar? no vamos arriba no vale arriba vamos vamos hay que ir disparando hay que ir disparando no fuera 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 vamos vamos arriba 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 cuidado 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 arriba arriba vale cuidado aquí cuidado aquí perfecto madre mía mira arriba arriba perfecto creo que ya va uno ha roto no abajo no abajo no abajo no vale dime que tengo una vida si la tengo claro pero ahora tengo una pichola vale perfecto no no uuuh vale perfecto arriba dispara hacia abajo dispara hacia abajo ¿cuántos tiros tengo que darle a esta máquina? dámela a ese arriba 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 vale 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 no vale voy a seguir voy a seguir con este vale perfecto no cuidado cuidado chavalín no uff vale por el medio arriba 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 sube rápido sube rápido nunca termina nunca termina por favor vale vamos vale dale vale no puedo madre mía chavalín no perfecto vamos vamos mamá venga va no te caigas no es que cuando no es loco este tiene que estar saltando arriba no no venga va arriba salta salta no me digas que ya se puede no tranquilo 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 vale va afuera va afuera si conectado madre mía chaval madre mía la que se ha liado la que se ha liado aquí con esto misión completada vale chicos perfecto dos niveles los dos primeros niveles del metal es luz chaval y en la misión tres aquí como lo hemos pasado en la dos chaval como lo hemos pasado en el nivel 2 bueno chicos espero que os haya gustado metales look x me lo habéis pedido en los comentarios ya sabéis tenéis que dar vuestro like y comentar para saber que os ha parecido o si queréis otro juego en el próximo episodio vale no olvidéis suscribiros al canal y activar la campanita de notificaciones nos vemos en el próximo vídeo adiós e Y 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